Bueno, ahora estamos planeando lo que va a ser la colecta nacional acá en Río Cuarto. Se hace a nivel país en siete provincias de acá de Argentina y es el 27, el 28 y el 29 de septiembre. El objetivo de este año lo planeamos para construir 10 viviendas más en la próxima construcción que va a ser ahora en noviembre y también tenemos una construcción en marzo de 2014, pero el objetivo es juntar plata para construir 10 viviendas más para 10 familias. ¿Cuál es la metodología por la cual juntan plata? Bueno, en realidad básicamente es salir a la calle disfrazados con la remera identificatoria de techo, la pechera, las alcancía en forma de casita y estamos dividiendo Río Cuarto por zonas con un encargado de cada zona y a su vez por puntos. Esos puntos tienen voluntarios que van a estar en la calle contando un poco lo que es techo y ofreciéndole a la gente que done para la construcción de las viviendas. ¿Los jóvenes cómo pueden hacer para sumarse a esta colecta? Los chicos para anotarse pueden hacerlo por medio de la página, hay una página de internet que es www.colectatecho.com.ar Ahí se inscriben, ya sean de Río Cuarto, después aparecen las zonas, por ejemplo Centro A, marcan la zona y ahí también le van a aparecer los puntos que hay en Centro A, por ejemplo San Martín y Maipú, Plaza Roca, etc. ¿Cuál es la importancia de participar en este evento? Bueno, la verdad yo creo que es un compromiso más que nada con la sociedad y para poder seguir trabajando con los vecinos que techo trabaja todo el año, no solamente en lo que es construcción de viviendas de emergencia, sino todo lo que es el trabajo de desarrollo comunitario que hacemos en los barrios. Y creo que es eso, sumarse a una práctica solidaria son tres días, es un fin de semana de tu vida nada más, que estás, digamos, donando o gastando el tiempo en eso ese fin de semana y que con eso ayudas un montón. Yo creo que es proporcional la cantidad de dinero que juntamos a la cantidad de voluntarios que tenemos en la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!